Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace El día de hoy hablaremos de Cómo instalar y actualizar un driver en la máquina virtual VMware Player Fácil y rápido Ahora sin más, comencemos Ok chicos, antes de iniciar les recordamos que si hacen clic en el enlace de la descripción Van a llegar al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita Para que no se les escape ningún punto importante Los drivers son muy importantes para cualquier ordenador o portátil En las máquinas virtuales se hacen necesarios en muchas circunstancias Por esta razón hemos preparado este tutorial En donde te enseñaremos cómo instalar y actualizar un driver en la máquina virtual M-B-Ware Player Fácil y rápido Y para lograr eso sigue estos pasos Número 1. Cerciórate de tener el espacio suficiente En caso de que no la tenga, quizás sea necesario aumentar el tamaño del disco duro de su máquina virtual BOK Una vez estando dentro de la máquina virtual, diríjase hacia la pestaña Virtual Machine Aquí verá la opción Install VMWare Tools Presione sobre esta opción Espere un poco hasta que termine el proceso de instalación Luego de un rato deberá dirigirse hacia el apartado donde se ven los discos duros y unidades La sección Equipo Allí se va a ver una unidad virtual DVD con el nombre VMWare Tools Haga doble clic sobre esta unidad Tras hacer lo anterior comenzará el proceso con el que se pueden instalar las herramientas VMWare Tools Luego lo que tienes que hacer es seguir con el proceso mediante presionar en Siguiente Una vez hecho esto, configura la instalación como desees Se recomienda que la deje en Típica Para finalizar, haga clic en Siguiente y luego en Instalar Una vez termine el proceso de instalación, se mostrará una advertencia en pantalla Haga clic en Finalizar Además, la máquina virtual pedirá reinicio de la misma Presione sobre Aceptar para proceder Siguiendo los pasos anteriores, deberían instalarse los drivers esenciales De cualquier modo, si quiere realizar acciones como imprimir un documento desde una máquina virtual en VirtualBox u otras Posiblemente el método anterior no sea tan funcional Y recuerde que todo va a depender del sistema operativo que tenga su máquina Ok chicos, ahora que ya saben esto, regálenos un like y suscríbanse al canal de YouTube Y activen la campanita de notificaciones Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!